This is my confessor I tried so many times to oppress me This is my confessor I tried so many times to oppress me Uh 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 Yo A wizz 2020 Cabrones Madrid, Euskadi Uh 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 uh-uh uh 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 huh Madrid,zafaroos, con el papri rulao Estamos sacando más hits que raperos pegaoos Alejaos de toda esa mierda, aquí nos va el underground Haciendo más en un rato que tú en un año inspirado Hace mucho que mis ojos rojos ya no te ven El tiempo limita tu espacio por cien Depende a quien un día crees Apañamos con tres, feliz como perdí Si voy con diez y no da pa' comer Sigo en la puta shit, esto en mi vida es un día normal Apunto lo que pienso de Blacklist La lista es negra y no es pa' cobrar Salgo a currar, me parto el puto lomo por mil euros Algo va mal, pero es mi vida y no la cambio por nada Alzando el vuelo de nuevo meto la pata Me acuesto y veo mi desastre en la cara No me quita el sueño así que no me da la gana Ojo roto corazón que no siente No es mi manía sino la pasión por verte La mea pie es algo que me pierde No me tires piedras, llevo a pulso suficiente Traigo una de cal y otra de arena Me sereno por mis huevos, no pierdo patrones Pero si relleno marco mi pisada por si la queréis ver luego No doy paso en falso, me saco un pleno Va de trapero pero he visto mucho más que tú Sé más que tú, le meto más fuerte que tú Mi casa en Zaruz llena de iris como Magaluf Volcando mierda en la mesa hasta que aparecía la luz Esa luz y luego las comidas de cabeza Tras el boom solo quedaba depresión de mierda Mal rollo y tristeza intensa, pena envuelta En lágrimas de cocodrilo que si van si me hacía un peda Ahora ya hay metas con un par de chicas que cuidar Pa' no tirar esa cuneta, esta vida enderezada Causalidad, mi rastro pasa en líneas de mentes Escoria que tiene fobia a la libertad Y qué más dará si la mitad de la ciudad vive dormida Sumergida en un sueño real Hoy las hiedras se marchitan dejando pasar la claridad Aunque tu mente sea moldeada en proporción a la verdad No, no, no